de Salva y la entrada de Central Álvaro, en el sitio de Alberto Suárez y la segunda parte pues comenzó un poquito como la primera, con dominio vuestro, con acciones de peligro de la deportiva con Ferradino. Sí, tuvimos otra vez un buen arranque, salimos bastante enchufados y otra vez con ocasiones. Y con la hecho otra vez animal. Sí, parece que me dan algo en el vestuario que es algo... A todo penado, un poquito mal. ¿Viste que no te salía nadie entonces? Ahí vi que no tenía nada que hacer, cerré los ojos, le pegué donde salió y mira, salió bien. Lo que pasa es que bueno, al final no entró. ¿Pero hay mal o qué pasa con el balón y el palo? No lo sé, no lo sé. Este año ya te digo que hay un poquito de mala suerte, pero bueno. Bueno, pues esa jugada, ahí lo vemos. De nuevo el remate de Nacho, que buscaba a Estanás en esta temporada y que estuvo muy cerca de nuevo en esa acción con el tiro, que se fue al poste del guardameta Diego Calzano. Lo intentó Teo en esa acción. El cambio de Rubén Vega, que a lo mejor no tuvo su mejor tarde, aunque lo intentó todo. En todo momento, entrando en su lugar, Zamora, la banda izquierda de la deportiva. Zamora que acabaría jugando el partido en la derecha y Teo en la izquierda. Poco a poco, la cultural fue buscando el marco de Macay, que estuvo sensacional. Esa jugada, a pesar de la gran parada del portero por Uñez, estaba anulada por fuera de juego. Lo que decíamos un poco antes, ¿no? La cultural se envalentonó un poco, estaba con 10, tenía que demostrar también algo en Ponce Rara. Sí, está claro. Pero bueno, son todas jugadas, si te das cuenta, a balón parado, faltas incluso a lo mejor innecesarias por nuestra parte. En ningún momento ellos dominaron el partido, salvo los últimos 5 o 10 minutitos. No lo sé, yo pienso que dominamos nosotros todo el partido. Bueno, aquí se iba Nacho, no sé, estaba Yuri, te dijeron algo o el cambio sin más. No, un cambio muy bien hecho porque necesitábamos en ese momento un poquito de toque en el medio del campo y Yuri es lo que nos da, ¿no? Esa velocidad, quitar a alguien un poquito como puedo ser yo de contención y sacar a Yuri que te va a dar una vidilla importante. Y de hecho yo creo que luego, pues mira, todo salió muy bien, hizo la jugada del gol, o sea que estupendo. Y aquí Virillá la dio entre Macay y Alcaide, ¿no? Ahí sí, Pepe que está en todos los sitios, pues mira, ahora Macay... ¿Tengo el portero? Eso es, pero bueno, son 5 o 10 minutitos que yo creo que no tienen que empañar el juego que tuvo la Ponce Raina durante los 80 restantes, ¿no? ¿Tú crees que la Deportiva mereció ganar el partido como así sucedió? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo por la apuesta que se ha hecho en el campo. Bueno, pues un centro de Zamora desde la izquierda que despejaba como podía en la salida con problemas el guardameta de la cultural. De nuevo Zamora al ataque por la banda izquierda buscando un hueco para el centro que hacía en esa acción. Y bueno, Óscar de Paula reclamando penalti ante el juez de línea. Había entrado como hemos visto Yuri, en esa posición un poco entre el centro del campo y la media punta, como segundo cambio de la Deportiva con Ferradina. Y esta acción combinativa que se quedó con el centro de David Malo y el despeje de los jugadores de la cultura. Una de las acciones buenas de este segundo tiempo por parte de la Deportiva con Ferradina. Teo también tenía muchas ganas, también anda con, como nos contaba la semana pasada, con muchas ganas de marcar su primer gol de la temporada. Ya lo hizo la semana pasada, pero se lo anularon. Y la cultural buscando las llegadas. Ese es el tercer cambio que anunciábamos, Borrellero en el centro del campo, entraba, se iba Víctor Salas. Aún quedaba más de un cuarto de hora, exactamente 20 minutos. Y aún el marcador era empate a cero, a pesar de que la Deportiva llevaba una hora con superioridad de jugadores, de número de jugadores en el terreno de juego. También cambió la cultura, la entrada de Chema en el puesto de Gerrán. Y esta es la acción que iba a desencadenar todo. Sí, tenemos que, se la provocan a Yuri y él que tiene un buen toque la saca de una manera muy buena. Y Oscar que está con la cañita ya preparada, pues mira, para adentro, tres puntos y contentos. Bueno, el árbitro que decía que era falta indirecta, por lo menos había levantado la mano. Ese es el centro de Yuri. Y bueno, casi nos puedes contar que un poquito la jugada. Sí, nada. Sí, la vi desde Banquillo. Y ya te digo, un buen toque de Yuri, que la saca muy bien. Yo creo que no sé si es Pepe el que la toca. Y luego pues tenemos al killer, Oscar, que esas las enchufa para adentro todas. Bueno, hubo muchas quejas de la cultural, diversas además. Primero, que decían que, bueno, que el árbitro había marcado libre indirecto y que Yuri había tirado directo. Parecido por la forma de tirarlo, directo no tiró. No, no, ya ves que se queda medio camino y lo tocan los jugadores, o sea que no tiró directo. Luego reclaman también fuera de juego de Oscar de Paula, que ya puede ser más discutido. Sí, yo no sé, la verdad es que no se aprecia muy bien. No sé, sería muy justito, muy justito que están todos ahí tan metidos y en la línea de gol, porque no sé si será fuera de juego. Lo que vemos es que de Paula, bueno, está resultando de nuevo, bueno, vamos a ver, esa acción, la acción de la expulsión que nos comentabas tú también hace unos instantes. ¿Cómo la ves? Bueno, pues yo pienso que es un lance normal de un derbi, que hay mucho nerviosismo e incluso no tiene que ser expulsión ni de uno ni de otro. Lo que sí está claro es que nuestro jugador en ningún momento va a agredir al jugador de la cultural, se ve totalmente empujado por el otro jugador y yo creo que es injusta la expulsión de Johnny. ¿Tú crees que lo perdonarán para jugar en el juego? Bueno, esperemos, es un juego importante para nosotros y además es que las imágenes son muy claras, que no ha hecho nada. Bueno, Jonathan Ruiz que había jugado hasta ese momento, todos los minutos de la liga, era el único jugador, también hasta hace unos días lo era Alcaide, hasta que vio la quinta cartulina amarilla, revuelo en la zona de banquillos, y va a ser expulsado el entrenador de la cultural, Joshua Uribe, segunda tarjeta amarilla. Bueno, es lo que tiene un poco los partidos de este calado, ¿no? Sí, claro. Los partidos y estas expulsiones, estas cosas. Pero esto es lo que le gusta a la gente, a la afición, que haya un poquito de vidilla y esto es lo que es la salsa de un derbi. Sí, pero con menos nervios. Con menos nervios, sí, claro que sí, pero bueno, si no, no sería un derbi, no lo sé. Bueno, pues ahí era expulsado Joshua Uribe, que de todas formas se quedó en esa zona donde lo estamos viendo ahora, para ver el resto del partido. Y la cultural que seguía buscando el gol, ahora el tanto del empate, con faltas, como decía Nacho hace un momento, con balones colgados al área y también con alguna acción de peligro en jugada en los últimos instantes del encuentro. En esta jugada veía en la cartulina amarilla un futbolista de la deportiva, concretamente Teo, que era la primera tarjeta amarilla. Había visto a la roja, Jonathan Ruiz, y la cultural que ya tenía que exponer y ahí pudiste ir vosotros matando al contraataque. Sí, pienso que ahí estuvimos un poquito nerviosos, podíamos haber acabado porque ellos estaban todos tirados arriba y la verdad es que teníamos que haber aprovechado un poquito más los espacios que nos dejaron. Pero bueno, ellos fueron un poquito a la desesperada y es normal en este tipo de partidos que te echas un poco atrás. Esa jugada es de Chema abriendo a la derecha, acción en la que Denis se intenta ir de todo el mundo, no lo consigue al final, otro centro con buena salida ante Macay. Aquí va a quedar dolido su compañero Jano. Eran ya los instantes finales del partido, pero aún iba a llegar una acción muy clara favorable a la cultura de Leones. Antes, tarjeta amarilla para Jano, minuto 93, había dado 5 de prolongación que el colegiado. Y en este balón que cuelga Diego Calzado, llega un rechace de Oscar de Paula, el balón que queda en el área. Y ahí, bueno, ahí yo creo que se salva algunos puntos, ¿no? Sí, sí, por eso es una acción muy clara. Pero bueno, tenemos dos grandes porteros y cada vez que tienen la oportunidad lo demuestran. Y ahora mismo Macay está en un momento extraordinario. Y al otro día en Vitoria hizo un par de paradas muy buenas. Y ayer, pues confirmarse un poquito lo que te decía, que tenemos dos porteros muy buenos. Y yo pienso que además hasta la categoría les queda pequeña a los dos. Es un poco lo que decía Nacho, la parada fundamental y el final del partido con alegría en la grada. También en el equipo, 1 a 0, 3 puntos más, ya son 32. Y después de la derrota de Leib.